Buenas tardes jóvenes, voy a pasar lista, Miguel Aguilar, recuerden que estamos a 9 de agosto de 2021, Miguel Aguilar, Aguilera Nathalie, presente, Estefany, Miguel Aguilar no está, Aguilera Nathalie está, Estefany, Helen, presente, Violet Cerrut, Kenneth, presente, Derek Dutari, Samuel, presente, Nayven, presente, aquí, espera, 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 Ian está, Nicole, presente, Alexander, Jaime, Eric, presente, José, Carolina y Nathalie tienen la cámara desactivada y Nicole, Anaís, me cambié de dispositivo, entonces como que el bus no estaba funcionando bien, entonces me vine para otra cosa, ¿Quién me está hablando, Josué? Sí, profesor, ok, hijo, Carolina, yo estoy con datos, por eso, presente, ok, Katie Bell, presente, Jimmy, Jacob, Josué, Daniela, presente, presente, bien, voy a compartir pantalla, ¿se ve muchachos? Bien, seguimos con el tema de procesar textos, ok, quiero decirles algo novedoso, recuerden que yo en la clase anterior, les había mandado a ustedes el taller 4 y taller 5, ¿cierto? Sí. Pero cuando yo lo puse a ustedes en la evaluación de informática, ¿cuántos talleres le aparecían? Solo dos. Ok, no, cuando estaba la evaluación en el MERED, ¿cuántas evaluaciones le aparecían? Sumativo. Una, que era el taller 4. Ajá, yo les mandé a ustedes dos talleres, entonces ya el taller 5, el que entregó los dos talleres, ya no va a tener que entregar el taller 5, sino que va a tener hasta esperar el taller 6, si en dado caso que lo demos, ¿verdad? Entonces, el taller 5 ya quedaría para la semana que le toque a las materias especiales, ¿ok? ¿Sí me escucho? Sí, profesor. Entonces, ya saben que el que entregó su taller 4, y entregó, porque ahí dentro lo que yo les había mandado era dos talleres, la primera nota, el taller 4, obviamente que era el primer formato que les había enviado, y obviamente el segundo, entonces era... Profesor, yo le debo algún taller. Profesor, los videos del taller 4 y el taller 5 están en el MERED, el video, sí, en el YouTube, ¿usted lo vio? ¿Usted lo vio? Profesor, yo le debo algún taller. No, profe, yo le debo los dos talleres. Bueno, entonces, ya saben, muchachos, yo subo notas hoy, mucho cuidadito. Profesor, yo le debo algún taller. Tendría que revisar, hijo, tendría que revisar. Bien, voy a iniciar mi clase de hoy. Anael viene entrando. Bien, ya hablamos un poquito, como todo. Ya nos distraímos un poquito. Jóvenes, recuerden que es muy importante que todos los días le demos gracias a Dios porque estamos aquí, y si nos sentimos estresados, hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿sí? Porque yo sé que está... Yo trato siempre de hablar con ustedes para distraernos un poco, porque yo sé que esta virtualidad nos ha afectado a todos. Entonces, yo siempre trato de buscar un momento de distracción con ustedes. Hoy hablamos de juego y así siempre hablamos de algo, ¿sí? Con esa finalidad, para que usted se sienta relajado. Si usted se siente un poquito estresado, desestrésese. Siempre les he dicho, mueva el cuello, relájese y seguimos. Nos enfermamos, está bien, pero seguimos, muchachos. ¿Sí? Hay que darle gracias a Dios todos los días porque aquí estamos. Bien, nosotros tenemos aquí dos columnas de igual anchura y separación predeterminada a 1.5 centímetros. Yo que hago, selecciono el texto. Este es el taller que así se lo envío y usted lo tiene que trabajar. Me voy a la pestaña de disposición. Déjeme habilitar aquí. Me voy a la pestaña de disposición. Está bloqueado. Espérense. Aquí. Espérenme un momentito. Dice mi indicación que esto tengo que hacerlo a dos columnas. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar el texto. A ver, yo les he dicho en repetidas ocasiones. ¿Cómo yo selecciono el texto? ¿Quién me puede decir? Yo se los he dicho en repetidas ocasiones. Hay dos opciones que les he enseñado. Ajá. Control. No. O podemos seleccionar. Para seleccionar, muy bien. Control. E. Puedo poner el cursor. No, pero podemos seleccionar el llamado o ponerle el control E. Ajá. Puedo poner el cursor aquí y selecciono, ajá, con el cursor. O también puedo poner el cursor aquí en la parte inicial del párrafo y entonces elegir control E y selecciono todo el párrafo, ¿sí? Pero en este caso me voy aquí porque tengo las indicaciones y lo voy a elegir. Me voy a la pestaña de disposición, al grupo de columnas, le doy clic, me voy a más columnas, le doy clic y luego selecciono. ¿Cuántas columnas dice que tenía? ¿Una o dos? ¿Cuántas columnas? Dos columnas. ¿Ya sabía usted hacer esto? No. Habla una letra de forma yo, ¿no? Bien. Para eso estoy yo, muchachos, para enseñarles. Vamos de nuevo. Bien. Recuerden, mis amores, que todos los office no son iguales. En mi caso es disposición. De pronto creo que hay algunos que le aparece como formato. Pero si lo que usted puede hacer, si de pronto usted no tiene el mismo office que yo, usted va acotejando con el video y así automáticamente se le hace más fácil a usted para poder realizar sus talleres. Para mí es importante que usted practique, muchachos. No solamente es lo evaluativo. Usted tiene que practicar porque yo los estoy preparando a ustedes. ¿Para qué? Para que usted aprenda, vaya la redundancia, a la hora de ir a una universidad, ya usted está preparado desde séptimo grado a hacer lo que sea, hacer columnas periodísticas. Esto que estamos viendo se llama columnas periodísticas. Ya ustedes aprendieron a hacer letra capital. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto, profe. A los márgenes. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes no sabían eso. ¿Cierto que no? No. Entonces, de eso se trata. Yo siempre trato de enseñarles un poquito de cada cosa. Quiero enseñarles también un poquito de Excel. Vamos familiarizándonos con Excel. Quiero enseñarles, antes que termine el año, quiero enseñarles nuevas herramientas digitales para utilizar, para hacer más presentaciones, que de pronto hay algunos que saben utilizar Canva, otros genial, y yo quiero innovar con ustedes. porque de pronto vamos a regresar a las clases, pero ya usted sabe. Si así usted lo mandan a hacer un álbum, usted sabe hacerlo impecable. ¿Está bien? Entonces, yo quiero que cada vez que usted dé informática, usted entre animado y no predispuesto. Predispuesto es que usted haga y no otra vez informática. No, yo quiero que usted entre animado. Profesora, pero es que mi equipo se dañó. No pasa nada. Si se dañó, bueno, usted me avisa y ustedes saben que yo a veces doy clases extra aquí. ¿Cierto que lo he hecho? Yo he sacado de mi tiempo lo que he dedicado a ustedes para que aprendan. Mi mayor regalo es que ustedes aprendan. Esa es mi mayor satisfacción, que ustedes aprendan a utilizar informática. Yo quedo feliz. ¿Que no lo van a hacer perfecto? Obvio, no lo van a hacer perfecto porque están aprendiendo. Pero mi satisfacción es ese. Ese es el mayor regalo que ustedes como estudiantes, en el caso de informática, me pueden dar. ¿Ustedes saben lo que a mí me fascina cuando ustedes me dicen y que, profesora, mire que hice esto? O cuando se van más allá. Más allá porque el maestro, el profesor enseña, pero el estudiante se va más allá. Miren ustedes cómo manejan esa tecnología del celular y esos juegos que están ahorita. Entonces, yo quiero que así mismo lo utilicen, pero con esto. Bien. Entonces, tenemos disposición. Selecciono el texto porque dice que son dos columnas de igual anchura y separación predeterminada de 1.5 centímetros. ¿A dónde me voy? A columnas. Anaí debe estar copiando porque ella copia todo. Más columnas. Dos columnas. Yo selecciono aquí la cantidad de columnas. Esto se llama columnas periodísticas. Entonces, nosotros hemos visto esto en algunas revistas. Se han dado cuenta que ustedes ven los textos, cómo quedan. Dice que uno, dos y uno dirá, dice, ¿y cómo eso? ¿Cómo lo hacen? Ya ustedes aprendieron lo mayor, que era la letra capital. ¿Ok? Bien. Entonces, me voy aquí y voy a poner 1.25. Porque dice que 1.25. 1.25 centímetros. Y le doy a aceptar. Ahí están las dos. ¿Vio? Ahí está. Una. Tres. Tres. Estabas. Tres. Me tomó mucho tiempo para lograrlo. A mí también. ¿Sabes? En vez de a mí salirme separado, me sale uno abajo del otro. Por eso. Porque es que hay que tener. Lo que pasa es que si uno no tiene el punto y aparte, lo tiene todo apiñadito, es lo que le va a pasar. ¿Sí? Entonces, aquí dice que de igual anchura y separación predeterminada. Aquí nos vamos a la pestaña de inicio y le damos aquí justificar. Pero aquí falta algo. Hay algo aquí que no me cuadra. ¿Qué será? ¿Quién lo ve? La ortografía. ¡Eso! La ortografía. ¿Y a dónde me voy para la ortografía? En revisar y ortografía. Ahí está. Excelente. Un aplauso para mi amigo aquí, Jaime. Entonces, antiterrorista. Vamos a ver. Aquí no. Esto como que no. Esto está mal aquí. Vamos a ver. Esto no. Ninguna atina. Entonces, nosotros mismos tenemos que corregirlo. Borrarlo. En este caso. Bien. El Consejo de Seguridad de la ONU reforzó el bien. Es la lucha de antiterrorista. Antiterrorista. Yo hago así. Antiterrorista. Antiterrorista. Y le doy Cambiar. Resolución. Resolución. Y le doy Cambiar. Y aquí. Algunos. Algunos. Ajá. Calificada de historia por algunos embajadores. Entonces, ¿qué está de más aquí? El guión. Financiación. Financiación. Lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos revisando. Por eso es que hay que leer. Cortar las fuentes de financiación. Vámonos entonces a revisar. Internacionales. Porque me está marcando la que no es. Vamos aquí. Vamos aquí. Internacionales. Terroristas internacionales. ¿O ya nos quedan? 10 minutos tan rápido. Aquí es que la hora se va rápido. Y como tengo mi. Recuerden que mi teclado no está bien. Por eso de pronto no la está corrigiendo como debe ser. ¿Oyeron? No le hagan caso. Es mi teclado. No es. No es. Es mi teclado. Aquí sí lo dejamos así. Porque este es en inglés. Internacionales. Sí está bien. Entonces, aquí voy a ponerle aquí N para que lo corrija. Internacionales. Listo. ¿Vieron? De igual a anchura y ya está listo. Vamos a ver el otro formato. Aquí dice. ¿Se ve, no? ¿Sí? Bien. Aquí dice. Aquí dice. Tres columnas de igual a anchura y separación predeterminada. Tres columnas. Le voy a dar. Con la anchura podemos ponerlo de cualquier tamaño. No. Ahí dice. Cuando dice predeterminada la dejamos a sí mismo. Ay, caramba. Aquí. Entonces, vamos a pegar. Vamos a pegar aquí. Ay, caramba. Se pegó lo mismo. Espérense, muchachos. Déjenme regresar al anterior que está aquí. Vamos a ver si me permite corregirlo aquí mismo. Aquí me está diciendo tres columnas. Vamos a ver si me permite. ¿Vieron que me aparece bloqueado? Es porque está en otro formato. Entonces, yo le voy a dar aquí. Y le voy a dar. copiar. Y le voy a dar pegar. Ahí está. Automáticamente lo selecciono. Y entonces me voy a disposición. Y me voy a columnas. Y me voy a más columnas. Y ahora me voy a tres columnas. Y le doy aceptar. Aquí lo dejamos tal cual como está. Y ya me quedan tres columnas. Y entonces, es cuestión mía de irme a dónde. A la pestaña de inicio. Y justificarlo. Este está bien fácil. Recuerde que siempre va a haber algunos talleres que de pronto le van a dar dificultad. Otros que no. Bien. Aquí, entonces, hacemos así. Resolución. Creo que nos va mejor así. Especialmente cortar. Bueno, aquí sí. Tiene que echar para atrás donde dice la fuente. ¿Dónde, hijo? Ahí, porque dice el corto y en la otra fila, tar. Sí, tienes razón, Emilia. A ver si puedo. Cortar. Ajá, gracias, corazón. Creo que hoy. Aquí sí. ¿Por qué viene eso? Eso viene de adrede. Para que usted lo pueda corregir y usted se dé cuenta lo que hay que hacer. ¿Ok? Eso no viene allí porque está. No, eso viene de adrede con una intención. Fíjese. Dos columnas. Con una línea de división intermedia. Esto mismo. Lo voy a hacer con dos columnas de posición. Columnas. Más columnas. Dos columnas. Con una línea entre columnas. Lo ven. Y obviamente siempre corrigiendo la ortografía. Me siento. Profe, cuando hay que poner una columna en el medio, tiene que poner en negrito a los dos que están al lado y poner entre, a donde dice que columna en el medio. No se pone nada en negrito, mi amor. Voy a regresar. Está el texto. Fíjate. Está el texto. Selecciono. Me voy a disposición. Una vez que estoy en disposición, me voy a columnas. Más columnas. ¿Y me voy a dónde? A dos columnas. Dos columnas. La línea entre columnas. Le das aquí. La línea entre columnas. No se pone nada de negrito ni nada de nada de eso. No se pone nada de nada. Vamos al otro. El otro me indica dos columnas. Fíjese. Dos columnas. Dos columnas. La izquierda más estrella con línea de división, separación entre columnas de 0,5 centímetros. Voy a hacerlo con el texto que ya tengo. Dos columnas. La izquierda más derecha con línea de división, separación entre columnas. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a irme al texto anterior. Y dice que dos columnas, me voy a disposición, me voy a columnas, me voy a más columnas. ¿Qué dice? Una más estrella que la otra, ¿cierto? ¿Cuál es la indicación que dice? Vamos a leerla bien. Vamos a leerla bien, muchachos. Vamos a leerlo bien. Vamos a leer la indicación. Bueno, dice dos columnas, la izquierda más estrella con línea de división. Dos columnas. Ok, dos columnas. Vamos a hacerlo. Vamos acá. Vamos a disposición, columnas, más columnas, izquierda, dos columnas. Y decía que alguna línea entre columnas. Eso es lo que hay que hacer. La izquierda más estrella que la otra. ¿Ya lo vio? Y le damos justificar. Esa es la indicación que está allí. Fíjese. Dos columnas. La izquierda más estrella con línea de división. Ah, y la separación entre las columnas de 0.5 centímetros. Nos falta todavía trabajar algo aquí. Entonces, me regreso, fíjense, me regreso. Voy a regresarme. Me regreso. Ahí está. Disposición. Columna. Más columnas. Dos columnas. Dos columnas es. No era izquierda, profe. Eso. Así mismo. Y resulta que, ¿qué me decía? ¿Espaciado o anchura? ¿De cuántos centímetros? 0.5 centímetros. Pero era espaciado. ¿Qué era? ¿Qué decía? No se acuerdan. Vamos a regresar. No. Separación entre columnas. Separación entre columnas. Separación entre columnas. Una de 0.5 centímetros con línea de división. Voy de nuevo. Disposición. Columnas. Más columnas. Izquierda. ¿Cuánto era? 0.5. 0.5 centímetros. 0.5 centímetros. Ahí está. Listo. Ese es nuestro. Ese es nuestro taller. ¿Vieron? Eso es lo que hay que hacer. Practicar. Y aquí hay otro. Y seguimos. Pero ya nos queda poco tiempo. Para que vean, muchachos, que nosotros tenemos es que practicar. Dos columnas. Mire, aquí es dos columnas a la derecha. Es al revés. Y separación en tres columnas. Dos columnas a la derecha más estrella. Sin líneas de división. Separación en tres columnas. Fíjense cómo es ahora la cosa. Voy a ver si en menos de este minuto puedo. Creo que no me va a dar tiempo, muchachos. Profe, usted va a subir el video ahorita. Sí, yo lo voy a subir. Ahorita lo subo. Y de grabar no puedo entregar el taller, profe. No, ya usted está al día. Ah, ¿cómo así? Ok. Muchachos, ya usted.